El gobierno japonés ordenó la suspensión de los operativos de rescate de víctimas en la parte alta del monte Ontake, en el centro del archipiélago, por riesgo de que se presente una nueva erupción del volcán. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 36 personas. La Agencia Meteorológica de Japón emitió la alerta debido al incremento de las emanaciones de gases tóxicos perjudiciales para la vida humana y a la detección de movimientos sísmicos en la montaña y en sus inmediaciones. El organismo reveló además que el volcán ha expulsado entre 300 y 700 toneladas diarias de dióxido de azufre. Un escuadrón de rescate compuesto por al menos 800 socorristas, entre cuerpos de policía y bomberos, tuvieron que cancelar las labores de ascenso y rescate. A pesar de la alerta emitida por los organismos de monitoreo, decenas de helicópteros continúan patrullando las inmediaciones del cráter. Las autoridades señalaron que hasta antes de que se suspendieran las labores de rescate, 420 personas han sido evacuadas. La Agencia Meteorológica Nacional de Japón ordenó además la evacuación de las personas que viven en inmediaciones del volcán debido a que no descartan que se presente una nueva erupción. El gobierno nipón negó que la erupción volcánica del pasado sábado haya afectado las centrales nucleares e indicó que los esquemas de seguridad son minuciosos y que además se encuentran preparados ante una nueva situación de riesgo.